Un libro especial para mí es el libro El monje que vendió su Ferrari, del autor Robin S. Sarma. Me ha dado una gran lección para este viaje llamado vida. He empezado a vivir cada día como si fuera el último. Ahora aprendo más, río más y hago realmente lo que me gusta en cada momento. Me he dado cuenta que el pasado y el futuro importan poco. Hay que vivir el presente pensando que lo más valioso está dentro de mí. Una cita valiosa es, el secreto de la felicidad es simple. Averigua qué es lo que te gusta hacer y dirige todas tus energías hacia ello. Haciendo esto, la abundancia iluminará tu vida y todos tus deseos se cumplirán sin esfuerzo. Sonríe y sé feliz. Que tengas un feliz día internacional de la biblioteca.